Clásica tiene hoy el gusto también de presentar esta edición y elige de escenario un año más consecutivo el restaurante Nueva Cascada. Y es que este restaurante da para todo, incluso pueden entrar un montón de coches porque ya sabemos que los que tienen estos coches quieren estar viéndolo durante la comida. Por eso Eval, el propietario, ha preparado hoy todo para que esté perfecto. Buenas tardes Eval. Buenas tardes. Bueno, esta concentración de coches se viene presentando varios años y también todos los coches son de élite, Porsche, Lamborghini. ¿Cuántas marcas diferentes de coches? Yo creo que 20, 20 marcas diferentes. Y que lucen muy bien los Chevrolet, los Porsche. Todo, todo, todo. Ella celebra hoy su aniversario aquí en Nueva Cascada. ¿Cuántos años? Me ha dicho 7, 8 años. ¿Cuántos años? 8 años. Y hoy, ¿qué menú es que va a preparar? ¿Para cuántas personas? Son 90, casi 100 personas. Un gazpacho de fresas, croutón de queso fresco, salte de pollo, luego un gazpacho de salmón y langostinos con un ravioli de marisco crujiente, un refresco, un refrescante en medio. Y el plato principal es picantón con mousse de patatas y panas de verduras, tomate provincial y tirabeques. Y una sorpresa dulce. Bueno, es que la verdad es que tiene que recuperar fuerza porque están recorriendo todo Marbella, la costa, con esos coches. Y lo estamos esperando para darle la bienvenida que van a ir pasando uno a uno y mostrando, bueno, pues las propiedades de sus vehículos. Hay algunos que han sido campeones de carrera y todo. En ediciones anteriores hemos podido entrevistar, bueno, algunos señores que han sido campeones de rally. Sí, son gente muy conocida y para mí ellos celebran todos los fines de año una cena de Navidad y hoy, en los ocho años, es un día muy, muy especial para ellos. Bueno, Ivaldo, adelántame algo de la gala de aniversario de la Cascada. ¿Está ya todo preparado? Todo preparado. Cinco años, Nueva Cascada, una gran gala con mucha ilusión y estamos casi completos. Y el día 23 celebramos este día tan especial. El día 23 de septiembre, parte de ocho, todavía hay sitio y celebramos una noche muy, muy especial. Exacto, sí, bueno, ya estamos casi la cuenta atrás, pero si ahí hay teléfonos de contacto y La Cascada, tenemos toda la información con un gran equipo que forma el restaurante La Cascada. Tienes unos grandes profesionales y por eso el restaurante La Cascada tiene ya nombre en todo el mundo, ¿eh? Gracias, no, estamos haciendo un trabajo cinco años aquí en Mabea, 16 años en la costa, y Nueva Cascada ya tiene un nombre muy, muy especial en Turo Mabea. Pues enhorabuena, y estaremos aquí el próximo día 23 de septiembre, gracias. Gracias, gracias. Hablamos ahora con el presidente del Club de Coches Clásico para toda Andalucía. El señoría, un año más, se elige La Cascada, normalmente se hace Navidad, pero bueno, como es ya el aniversario, pues hoy estamos de fiesta, y bueno, ha entrado a lo grande con este rorro, ¿y qué tal? Y bien, gracias, qué placer verte esta vez. Sí, este coche es un Rolls Royce del año 87, eso es casi 30 años, y es un modelo Spirit, si tú recuerdas. Bueno, ¿cuántos coches vienen este año? ¿Cuántos coches van a venir? ¿Cuántos? Hay 40 coches vienen hoy, con 92 personas. ¿De qué marcas? ¿De qué...? Muchísimas marcas, muy variedad, variedad, varios. Hay Porsches, Mercedes, muchas Mercedes, MG, Morgan, muchísimos coches. Muchos ingleses, Triumph, pero coches y socios de España, coches y socios de Holandesa, Italia, Suramérica, Francia, no Portugal. ¿Es complicado mantener estos coches? ¿Es difícil mantenerlos? Sí, 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 es muy difícil encontrar técnicos o mecánicos que tienen competencia para trabajar en estos coches, sí, muy difícil, siempre tengo problemas. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por venir. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!